J.Fair, de Panamá para el mundo Hace tiempo que te quiero conocer, pero temía lo que fuera a suceder Por hablarte mujer, que tu no me quisieras corresponder Que lo que de ti esperaba no pueda haber Pero tu ni me miras, cuando a mi lado pasas Quiero hablarte y me ignoras, pero tu ni me miras Uno de estos días, voy a lograr que seas mía Quiero acercarme y busco una oportunidad De hablarte y lograr entablar una amistad Te veo en la esquina y me acerco poco a poco Y tu solo dices, disculpa te conozco Quiero y no encuentro la forma de tenerte Busco y lo intento y no puedo alcanzarte Es tan difícil poder conquistarte Entre más te niegas, más quiero tenerte Si otra vez te encuentro te lo haré saber Que eres el tesoro que quiero poseer Me traes loco mujer, que hasta el universo te puedo ofrecer Que dueño de ese corazón quiero ser Pero tu ni me miras Cuando a mi lado pasas, quiero hablarte y me ignoras Pero tu ni me miras Uno de estos días, voy a lograr que seas mía Desde hace tiempo que te estoy esperando Sé que te imaginas lo que está sucediendo J-Fair De Panamá para el mundo ¡Vean y no encuentro! ¡Vean y no encuentro!